Bueno, nos despertamos con noticias referidas al caso Didoménico, el diseñador fallecido hace unos meses, y otra vez el nombre de Juan Manuel Campillo, su ex, su viudo de algún modo, identificado como balijero de los K, otra vez investigado por la justicia. Aquí está una de las abogadas de los empleados de Didoménico, que vamos a ver qué pasó con todo esto, vamos a ver también cómo sigue la situación de la quiebra de Didoménico. Después este informe que presenta el tema. La justicia investiga si Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz y pareja del fallecido diseñador Carlos Didoménico, blanqueó dinero a través de los negocios del modisto. El modisto Carlos Didoménico falleció en mayo de este año, luego de enfrentar una dura enfermedad. Su familia, en su momento, pidió que se haga una autopsia, ya que dudaba de la causa de la muerte. Juan Manuel Campillo había roto el silencio tras la muerte de Carlos Didoménico en Confrontados. Muchas gracias. ¿Algún deseo de Carlos para esto? Toda la familia está agradecida. Gracias. Gracias por estar acá. ¿Vos volvés a Rosario? No lo sé aún. Difícil seguir con esto. ¿Por qué el hermetismo de Carlos con la gente que lo quería? Fue una voluntad de él. ¿Hace cuánto tiempo? Un tiempo. Un tiempo. Es la voluntad de él. ¿Algo que quieras aclarar? Súper gracias. Súper gracias a todos. A vos. Súper gracias. Campillo, el ex de Didoménico, en la mira de la justicia. Particularmente en la justicia, el juez Ercolini investiga, si Campillo, el ex de Didoménico, blanqueó dinero de la corrupción a través de la estructura de los negocios de Didoménico y se llevó a cabo maniobras fraudulentas para vaciar las empresas y despojarlo de sus bienes. Aquí con nosotros Alejandra Bellini, abogada de los empleados despedidos de Didoménico. Gracias por venir. ¿Es así lo que se está investigando? ¿Es la posibilidad de que hayan abusado las empresas para desviar dinero de la corrupción? Sí, eso es lo que se está investigando en el juzgado del juez Ercolini. Y el que está instruyendo la causa es el fiscal Dilelo, en este momento. ¿El que está? Nosotros hicimos, el que instruye la causa es el fiscal. Sí. El fiscal Dilelo. De hecho, nosotros iniciamos la causa en febrero ya de este año. Yo tuve una conversación con ustedes en el móvil en el mes de mayo, creo, cuando fue el fallecimiento. Porque a partir del fallecimiento de Carlos, obviamente, se movilizó toda esta situación. Y, por supuesto, se presentaron los hijos como querellantes en la causa, de la cual, por supuesto, fue negado la querella de los hijos. Los hijos apelaron a la Cámara, porque muchos me preguntan por qué no avanzó. En realidad no fue avanzando, porque los hijos trataron de defenderse. Y, finalmente, la Cámara, hace poco tiempo, rechazó también el pedido, la elevación. Y, nuevamente, volvió al estado natural, por lo cual, los hijos podrían formar parte de una asociación ilícita. Ah, de una asociación ilícita de los propios hijos. Sí. Esto es nuevo, ¿eh? No solamente, entonces, la investigación a su ex, sino a sus propios hijos. ¿Por qué habrían integrado los hijos de Di Domenico a una asociación ilícita, doctora? Porque ellos son los dueños de la empresa, donde se hacían... ¿La pueden haber vaciado? La pueden haber vaciado. En realidad, no las vaciaron los chicos. Los chicos no los prestan hombres. Claro. Todo el trabajo, claro. ¿Pero pueden ser víctimas, ellos o no? ¿O vos pensás que sabían? Yo no creo que hay víctimas. Son chicos grandes, mayores de edad, todos, hábiles, declarantes. Y, evidentemente, todos disfrutaron de este bienestar. ¿Siempre fueron ellos los dueños? ¿Siempre estuvo a nombre de ellos? No, no, no. La empresa, acá me puede decir César, que es otro ex del diseñador, ¿no? Exactamente. Si me equivoco en algo, César, por favor. Por favor, tenés más autoridad que yo en este tema. No, por favor. Porque lo conociste desde antes y sabés que la empresa antes era Domicela. Domicela fue la empresa original, es la que, a la cual yo pertenecía también. Exacto. Siendo socio de Carlos, era nuestra empresa. La razón social era Domicela. Ustedes no solos, era ustedes. A la cual yo le hago el juicio, el que gano finalmente semanas antes de la muerte de Carlos, justamente, ¿no? Pero sí, era Domicela la primera empresa. La primera empresa. Después, yo tengo entendido que cambian, cierran esa sociedad y ahí... Y ahí nace Asadarfam, que es la empresa Sociedad Anónima, que si ustedes la googlean ahora, está a nombre de Carla y de Stefano Di Domenico. De los hijos de él. Que es la empresa que trabajaban importando las telas y los géneros desde Italia. Desde Italia. Ahí ya cuando entra Campillo. Exactamente. Que ahí es donde se habla de este lavado de dinero, ¿no? En realidad se fue dando simultáneamente porque ellos se conocieron, no sé exactamente en qué fecha, por el 2011, 2012 y se casaron en el 2014, si no me equivoco. En el 2010 se conocen en una gala de Fundaleu. De Fundaleu. Exactamente. Y se casan en el 2012. Ah, en el 2012. Porque te cuento que otra de las cosas es que nadie sabía que estaban casados. La familia no sabía. Y es más, muchos nos enteramos con la muerte de Carlos que estaban casados. ¿Vos tampoco sabías? Yo no lo sabía. ¿Vos no estuviste casado con él, no? No, no, no. No, yo estuve 13 años en pareja con él. ¿Concubinando? Conviviendo, exactamente. Y manteníamos una sociedad comercial y me terminó separando de Carlos hace 8 años. Y en estos 8 años es como que... ¿Otra persona o parecía que podía? Es otra persona, completamente. ¿Él te separó? ¿Y Campillo te separó de Domenico? No, 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 no. Nosotros nos separamos por un tema personal. ¿No te engañó con Campillo vos? No, no. Lo que sí sé que se blanquea, que se conocieron en la gala de Fundaleu, yo tengo otra versión de que se conocían de antes. Pero no es que se separa por Campillo. Claro. ¿Y a vos qué te pasa cuando se cuenta todo esto y el nombre de él estaba metido en semejante historia? ¿Vos qué es lo que hiciste tanto? Me sigues yoqueando. Es una cosa que me sigue impactando. Es como que tengo coletazos de algo de lo cual no tengo absolutamente nada que ver, pero en un punto, no es que me perjudique, pero es como que la gente dice, ay, porque si siguen mostrando imágenes mías en algo que es netamente, no sé si ya es una causa penal, vos me dirás. Es una causa penal, o sea, es por lavado. O sea, es algo en lo cual muestran imágenes con Carlos en eventos, cuando yo era su pareja. Lo que pasa es que vos eras mucho más visible para todos, o sea, no podemos separar tu imagen de la de Carlos. No, obviamente. O sea, yo a Campillo lo conocí el último verano en Punta del Este. Pero Campillo por ahí vos ocultaba también, ¿no? Bueno, pero yo lo vi por primera vez como que ahí quiso levantar un poco el perfil. Sí, pero hay un detalle que no podemos olvidar y la doctora nos va a ratificar, que fue funcionario público. Ahí no es un detalle mínimo. Fue nada más ni nada menos que ministro de Economía o secretario de Finanzas. Ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda de una provincia de Santa Cruz. Digo, es un detalle no menor. En la época de Néstor. Claro. Néstor vivo todavía. Tenía buena relación, ¿no? Con el quincemín, por supuesto. Claro, claro. ¿Cómo no va a tener buena relación si casualmente...? Bueno, la vinculación actual justamente que se dice es cuando dicen que fue el primer balijero que habría sido. Habría sido. Habría sido, por supuesto. Todo potencial lo está investigando la justicia. Exactamente. ¿Y el lavado se hacía tercerizado a través de la compra de telas muy baratas afuera, se supone? Sí, las telas se compraban a un precio irrisorio comparado con lo que después, cuando el vestido estaba hecho acá, César sabe muy bien. Se vendían a precios exorbitantes, quizás para nosotros, obviamente, para gente que viaja y compra un vestido Dolce & Gabbana o de cabal y sabe que puede costar tranquilamente cinco, seis mil dólares, diez mil. Sí, depende de qué colección sea, si es de la costura o de los aportes, por supuesto. Pero, doctora, acá aparece un personaje nuevo que está supuestamente apoderada de Carlos en Italia. Sí, sí. ¿Cómo es este personaje? Porque yo no tenía ni idea, me entero ayer, justamente, al verlo en las noticias. La verdad que ella viene a declarar porque luego del fallecimiento y con todas las dudas que había al respecto de la muerte, de las causas de la muerte de Carlos, ella decide venir desde Italia, se toma un vuelo y viene acá y se presenta espontáneamente a declarar en el juzgado. Por supuesto, le toma la declaración el fiscal Dilelo, su secretario, y ahí aporta una gran cantidad de material con respecto a las cuentas que se habrían manejado y, bueno, ella era apoderada de alguna de las cuentas con bastante dinero. Y la idea nuestra es, a través de esos números de cuentas, rastrear desde dónde venía realmente cuál es la cuenta madre, desde dónde vino el dinero, que fue depositado tanto en Andorra, la banca privada de Andorra, como en el PKB, que es un banco de Lugano. Igual si ella viene también a declarar, supongo que estará como tranquila con, ¿no? Sí, sí, por supuesto, absolutamente. La última, muy cortita. ¿Es cierto? No sé si esto tiene que ver con la causa, pero sí con qué pasó con las posesiones de Domenico, que las telas las revendió Campillo por internet, Mercado Libre. No, eso no tenía ni idea. Lo que sé es que intentó venderlas en dos oportunidades, de hecho... Una de muerto Carlos, ¿no? Sí, sí. Antes de morir Carlos, vendió, lo desapoderó de todos los bienes, con un acuerdo que nosotros presentamos en la justicia con Gustavo Arce, el cual también se encuentra en juicio contra Campillo en este momento, contra Domenico de Campillo, que ahora vamos contra la sucesión, porque nunca se llevó a cabo esa transacción, en la cual se hablaba de 500 mil dólares en efectivo, telas por mucho dinero, prácticamente 700 mil dólares. Una pinturita, Campillo. Gracias, doctora. No, por favor, al contrario, gracias a usted. Con nosotros, abogada de los trabajadores despedidos de Domenico, y es el tema que sigue y que todavía hay mucho por ser.